Foto, musplas tu chico es bueno en la cama, pues de acuerdo a un estudio publicado en el journal Love's Personality and Social Psychology, la satisfacción sexual en la pareja no es garantía de fidelidad eterna, sino todo lo contrario, el científico James K. Magnulty descubrió tras analizar el comportamiento y experiencias de 233 parejas que si bien la satisfacción sexual es necesaria en una relación de pareja para fortalecer la unión entre las dos personas, mejorar la comunicación y el afecto, también sería un factor de peso para que se busque más satisfacción afuera. De la alcoba, foto, musplas este mismo estudio plantea que el hecho de hacer las cosas bien, eleva la seguridad que sentimos en nosotros mismos y es gracias a esa seguridad que algunas personas sienten el impulso de vivir nuevas experiencias sexuales que no sean con su pareja estable. Hablando del caso de los hombres, Magnulty sostiene que aquellos que son más atractivos suelen ser más infieles, ya que el exceso de confianza en sí mismos despierta un impulso por querer conquistar a más mujeres, leer más, como identificar a un infiel serial, si no lo haces te engañará una y cien veces más, por el contrario, los hombres menos atractivos no sienten la necesidad de hacer esto y prefieren ser fieles a sus parejas de manera incondicional, aunque claro, estas observaciones son subjetivas y quedan abiertas a situaciones e interpretaciones, te dejamos dos señales que debes observar en tu pareja para determinar si es un potencial infiel o no, la primera es detectar sus reacciones cuando está frente a una mujer atractiva. Si desvía la mirada para observarla mejor y si se muestra ante ella más confiado y hasta coqueto, probablemente la esté considerando como una posible pareja sexual, ya sea que sea de manera consciente o inconsciente, la segunda forma es todo lo contrario. Si tu chico no muestra señales de perturbación en presencia de otras mujeres, muy probablemente no las considere potenciales parejas sexuales y está buscando impresionarlas, leer más, cuatro signos que más tienen miedo a una infidelidad aún así, cada persona es diferente y no podemos encasillar un comportamiento de manera tan rígida, al final la fidelidad a la pareja es un valor que se practica más allá del género, infidelidad hombres infieles relaciones de pareja e intimidad femenina.